¿Qué es la libertad de avanza? Las estadísticas que existen hablan de un 7% de la población con adicción al juego y el tipo específico de ludopatía, que es el de ciberludopatía, golpea muy específicamente a los jóvenes y a los niños. Las plataformas ilegales de juego están diseñadas expresamente hasta en su estética y demás para que jueguen los más chicos, que son aquellos que no pueden jugar en las plataformas legales. Si sos menor de 18, en los espacios legales de juego no podés jugar, no te podés creer un usuario. Antes de seguir en el tema, para ir clarificando. Y el padre que por ahí está observando esta metodología para explicarle. Hay plataformas que son legales, que cuentan con autorización del Estado, pero que tienen ciertas restricciones para poder ingresar que impiden que entren los menores. Exactamente. La regulación del juego es provincial. Hay una ley provincial que establece condiciones para acceder a las licencias para operar en el mundo, en el universo de los juegos de azar a través de plataformas. Es muy sencillo, son solo siete. Hay siete empresas que cuentan con esa licitación aprobada en la provincia de Buenos Aires. Una de ellas la tenemos con sede en Moreno, Sporbet, en el espacio físico del Bingo Moreno. Si pasamos por ahí vamos a ver que ahora se llama Sporbet. Es la conjunción de la empresa del Bingo Moreno con una empresa internacional y es uno de los beneficiarios de las licencias para operar en el juego legal. Una de las características que tiene el juego legal es que los menores de 18 años no pueden operar. Entonces si sos menor y querés hacerte un usuario en una plataforma legal del juego, no podés. Te va a rebotar y te va a bloquear la posibilidad de acceder a un usuario. ¿Cómo sabemos cuáles son legales y cuáles son ilegales? Todas las plataformas que terminan en Bet.ar son legales. Tienen licencia aprobada en alguna de las provincias de la Argentina. Bailarria.at. Exacto. Bet.ar. Todas las plataformas que no terminan en Bet.ar son ilegales. Vamos a ver que alguna de las truchas dicen Bet.tanto.com. Eso es ilegal. El dominio institucional es Bet.ar. Tan sencillo como eso. Todo lo que no termina en Bet.ar es ilegal. Por ejemplo, están pululando mucho ahora el tema de los casinos. Exacto. Hay plataformas. En Argentina hay dos situaciones vinculadas a las plataformas de juegos de azar online. Las apuestas deportivas y los casinos online. En nuestro territorio es más presente el ejercicio de juego a través de los casinos online en pibes y pibas. ¿Cómo funciona esto? Hay páginas que se crean con emuladores de los juegos legales. Uno se comunica a través de intermediarios que son los cajeros o cajeras que son vecinos del barrio que laburan de eso y que muchas veces terminan siendo o estafados o endeudados o muy presionados porque después se tienen que acercar con su dinero de pagar los premios. Entonces, si uno tiene 13 años, yo pongo siempre el mismo ejemplo para que sea gracioso. Yo miro Gran Hermano. Me ametrallan la cabeza con publicidad de las plataformas legales. Cada 10 minutos aparece una distinta. Y tengo 13 años. Quiero entrar a la plataforma y me bloquea. No, usted tiene 13 años, no puede entrar. Pero después, los protagonistas y las protagonistas de Gran Hermano, por ejemplo, en su rol de influencers que cobran por hacer publicidad, en sus páginas de publicidad me dicen, clique acá y vas a poder jugar en este casino virtual. Cuando entras te piden nombre y apellido y un CBU o un alias. Entonces, si tenés 13 años y tenés mercado pago, puedes empezar a apostar. No hay ningún filtro. Las plataformas ilegales están hechas para que jueguen los que en las legales no pueden jugar. ¿Quiénes son los menores? Hagamos de cuenta que si viéramos, si pasáramos por la puerta del casino y las 24 horas del día viéramos a pibes y pibas de 12, 13 años entrando, nos escandalizaríamos seguramente. Bueno, esto es lo mismo, pero a través de una pantalla. Virtual. Virtual. Hay. En los pasillos de las escuelas, en los baños de las escuelas, en las aulas, en las casas. Nos cuentan todos los días, docentes, que hay pibes que no fueron a la escuela porque se quedaron toda la noche apostando. Hay pibes que están siendo amenazados en la puerta del colegio porque se endeudaron para pagar una deuda de juego. Bueno, esto reviste el carácter de epidemia social y sanitaria, porque esto es un tema de salud mental. La ludopatía es un problema de salud mental, es un consumo problemático. Y queremos abordarlo. Entonces empezamos a bucear cómo hacíamos desde un municipio para intervenir, teniendo en cuenta que la legislación es provincial. Entonces pensamos qué aspecto del problema podemos abordar. Por un lado, la prevención. Entonces creamos un programa de prevención para hablar en todos lados de este tema. En los clubes, en las escuelas, en los centros comunitarios, en los centros culturales y en cada rincón en donde convivamos, poder poner esto en agenda. Digo, Mariel hizo punta en el país con esto, con piezas audiovisuales que hablan del tema. Porque entendemos que es un tema prioritario. Por otro lado, un aspecto informativo. Le pedimos a la UIF, a la Unidad de Información Financiera y a casinos y loterías de la provincia que nos informen cuáles son los movimientos de las billeteras digitales respecto de las fichas que tipifican como activos virtuales. No es otra cosa que lo que empezamos a ver y ahora tiene, afortunadamente, prensa para que no caiga más gente, como las estafas piramidales a través de las criptomonedas o las monedas que no tienen respaldo alguno. Y después una faceta punitiva. Bueno, ¿qué vamos a sancionar? Nosotros tenemos el código de faltas como instrumento de sanción. Nuestro código de faltas, en su artículo 283, dice Si usted no pide permiso o no hace publicidad como corresponde o como indica el código de habilitaciones o el código de procedimientos, va a tener una multa. En criollo, si usted no se ajusta a la forma en la que tiene que hacer publicidad, va a tener una multa. El hecho sancionado es el hecho concreto de hacer publicidad, independientemente de lo que diga el cartel. El cartel o la publicidad, si no se ajusta a las reglas, se sanciona. Nosotros creamos un artículo específico que dice que si usted hace publicidad de un hecho ilegal, va a tener una sanción. Entonces, ¿qué es lo que queremos sancionar? La proliferación de invitaciones a participar de plataformas ilegales, porque están destinadas y orientadas específicamente a los pibes y a las pibas. Este ejemplo que yo te ponía de gran hermano, el influencer que cobra para ponerte un link y facilitar el ingreso a un pibe de 13 años a un casino virtual, está haciendo publicidad de un hecho ilegal y está cobrando por introducir a un pibe de 13 años en un problema de salud. ¿Y cómo aborda en ese tema? Digo, un influencer está haciendo publicidad de un casino online. Digo, ¿cómo es que interviene la municipalidad? Primero que con procesos de constatación, la Ley de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores establece procedimientos y el marco de procedimientos establece que cuando vos constatás con las publicaciones en internet y demás, hay que realizar un proceso de constatación que tiene que ver con el domicilio legal de la persona. Quienes tengan domicilio legal en Moreno van a poder ser sancionados con esta infracción. Pero el ejercicio no abarca solamente las redes sociales, hay publicidades en radios, hay publicidad callejera, en todos lados hay publicidad de casinos virtuales. Entonces nosotros planteamos crear una infracción puntual que habla de hacer publicidad de hechos ilegales y hacer publicidad de hechos ilegales con consecuencias en la salud física y mental. La ludopatía es un problema de salud mental y las consecuencias físicas de la violencia que se desata cuando, por ejemplo, se incurre en el endeudamiento son consecuencias de la salud física. La ley de defensa de derechos del consumidor es muy clara en eso. La publicidad engañosa que después concurre en afectación a la salud está sancionada. ¿Y qué es el ejercicio de publicidad engañosa? Bueno, si yo soy protagonista de un programa que tiene 30 puntos de rating y en televisión o en la plataforma donde yo protagonizo el programa publicitan un hecho que es legal, después la misma imagen, la misma figura publicita el mismo hecho o un hecho que se parece mucho pero me conduce a la plataforma ilegal, hay un engaño ahí, se está utilizando la imagen publicitaria con aspecto legal para publicitar un hecho ilegal. Bueno, eso va a estar sancionado. Y el otro elemento punitivo es ordenar el bloqueo de las direcciones IP en toda la trama de Wi-Fi público. Moreno tiene un recorrido de provisión de servicios de internet de Wi-Fi público, plazas, espacios institucionales. Bueno, en todos esos espacios cuando se detecte una página ilegal se va a bloquear la dirección IP. Es algo muy sencillo de realizar y le incorporamos también que las empresas proveedoras de servicios de internet convenian con la municipalidad. Bueno, aquellas que tengan convenio no se afectan derechos adquiridos, aquellas que no tengan convenios o que tengan que renovar el convenio que tengan con la municipalidad van a tener como requisito comprometerse a realizar el mismo procedimiento en su prestación privada. Es decir, bloquear las direcciones IP de aquellas páginas ilegales. ¿Cuáles son las páginas ilegales? Todas las que no terminan en vet.ar. Tan sencillo como es. Lucas, digo, hay posibilidad, porque estamos hablando que se trataría de una contravención en el marco del código de faltas. Pero digo, tranquilamente el influencer puede decir, o el medio de comunicación, digo, la radio dice, no, no me interesa, digo. Tiene una multa. Está bien, está bien, no la pago. Digo, ¿hay alguna instancia como para, digamos, insistir en eso? El artículo 301 bis del código penal habla puntualmente de la promoción del juego ilegal como un hecho penal. Con lo cual también se puede proceder primero a una instancia administrativa y punitoria en términos económicos y después en el concurso de una causa judicial. Sí, claro. Sí. Y también, digo, este laburo está orientado a las facultades municipales. Nosotros tenemos una legisladora provincial de nuestro espacio, que es Noé Saavedra, que está laburando en la reforma de la ley provincial que regula el juego para incorporar todos los aspectos vinculados a la publicidad. Precisamente con esta orientación, a facilitar el proceso de denuncia, a facilitar los procesos de una figura que se llama la autoexclusión. Cuando alguien reconoce que tiene un problema con el juego y puede autoexcluirse, puede realizar la alerta a uno mismo de que no quiere que lo dejen participar. Y después también nos enteramos, y es algo que celebramos, hay un convenio entre Alea, que es la asociación que nuclea a las loterías provinciales, y Meta, que es la empresa que nuclea las principales redes sociales, para realizar denuncias a agentes de publicidad o agencias de publicidad y trabajar en el bloqueo de la página directamente. Entonces, una de las cosas que viene trabajando Noelia es lograr que eso se facilite el procedimiento de denuncia a los territorios. Entonces, que se pueda denunciar y activar esa herramienta en los territorios municipales. Entonces, combinar la legislación local con la legislación provincial, instrumentos locales con instrumentos provinciales, para abordar un tema que creemos que el crecimiento económico de la actividad en los juegos ilegales es del 15% mensual. Es rapidísimo, tiene todas las características de la estafa piramidal relatada en el documental que ahora tiene mucha taquilla en Netflix. Entonces, tenemos que abordar el tema porque las consecuencias no tienen nada de cine. Las consecuencias son pibes amenazados, familias destruidas económicamente, endeudadas, que se tienen que mudar, mucha angustia, mucha desvinculación comunitaria, porque hay un estado de prisión económica y de vincular con el dispositivo tecnológico que afecta a la salud mental. Entonces, si no abordamos este tema, como decías vos al inicio, con tiempo nos vamos a lamentar como sociedad. O sea, el marco nacional y la discusión de moda de la desregulación plena y que el mercado haga lo que... Bueno, este es un ejemplo. Cuando no alcanza la regulación y el mercado opera y regula el mercado, nos pasan estas cosas. Lucas, por último, ya estaba vigente la ordenanza, ya fue reglamentada, fue publicada. Entonces, debería estar en proceso de promulgación, eso lleva un tiempo, normalmente tiene 15 días. Nos tuvimos en el medio la semana corta porque tuvo varios feriados, pero esto se votó en la última sesión, así que debería estar ahora en trámite de promulgación y entrar en vigencia. Pregunta adicional, digo, ¿un vecino detecta un casino ilegal? Digo, hablo de casino porque es lo más habitual aquí en la zona. Digo, ¿hay algún medio para que se pueda poner en contacto, pueda hacer la denuncia? Lo que plantea la ordenanza es, los organismos receptores de situaciones son, por un lado, la subsecretaría de salud mental, que en el video que disundió la municipalidad y la intendenta, ya hay una línea de WhatsApp para trabajar cuando lo que se requiere es ayuda con el problema vinculado a la salud mental, al consumo problemático. Y con respecto a la legalidad o ilegalidad de la situación, hay dos organismos receptores que una de las cosas que plantea la ordenanza es crear el instrumento para recibir las denuncias. Uno es la OMIC, que es la Dirección de Defensa de Usuarios y Consumidores, y otro es la Secretaría de Comunicaciones. Así que desde esos dos ámbitos seguramente va a surgir el facilitador, si es una línea de teléfono, si es una página. Bueno, en el proceso de implementación que arranca ahora, seguramente eso se va a difundir.